Calimera, hoy es 13 de abril de 2020. Quiero compartir hoy el poema titulado Istin Nean Alim Tiranian que traduce a la otra nueva tiranía. Escribí este poema en la libreta décimo séptima el 28 de abril de 2018 a las 6 y 20 de la tarde. Comienzo, pues, con la versión original en greco y luego con la traducción al castellano. Istin Nean Alim Tiranian Masipotiman, masivrizun, que pleon den niazon de yatopiiimaste, yatotir nominejume pericalosinis peritumelondos. Denineo te adiaforun, aplos masadicun tora pudinan de que exusiazun. Mégri que imóni y parximas, feorite, áxia vasanismu. Tidikeología álli, ára yéza evrún, na exigísun tis enfitestus distigían que dían, o tan cataférun na mas afanísun. A la otra nueva tiranía. Nos menosprecian, nos insultan y ya no se interesan por quienes somos, por la opinión que tenemos acerca del bienestar, acerca del futuro. No es que se desentiendan, simplemente cometen injusticia contra nosotros porque pueden y gobiernan. Inclusive, nuestra sola existencia es digna de vejación. ¿Qué otra justificación hallarán, me pregunto, para explicar sus intrínsecas infelicidad y violencia cuando consigan desvanecernos? Bueno, este fue el poema. Muchas gracias por seguirlo, por sentirlo, por atenderlo. ¡Aftaísan, ya, ya, ya! ¡Caaly nuchta σας!